Un saludo muy cordial para todos, mi nombre es Rubén Darío Serna Borja, sacerdote de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y ahora pues aquí en esta parroquia San Juan Eudes como párroco. La comunidad católica de la parroquia San Juan Eudes despidió a su párroco y fundador el presbíctero José Gabriel Seguro, quien fue trasladado por los Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia al municipio de Sopetrán para que asumiera el liderazgo de la comunidad de la Inmaculada Concepción del Corregimiento Horizontes. Ahora quien asumió el compromiso con la iglesia es el sacerdote Rubén Darío Serna Borja. Ocho días de estar aquí ha sido una experiencia muy bonita, la gente muy asequible, se acercan a ponerse siempre a la orden, hay unos grupos apostólicos muy activos, gente muy colaboradora, hacen muchas cosas en la parroquia, grupos muy organizados, entonces muy bien, o sea la expectativa es bastante porque hay mucho que hacer, por la pandemia pues un poquito amarrados porque sabemos que hay que tener muchos cuidados, pero esperamos que esto pase para poder arrancar como Dios quiere. La comunidad de la parroquia San Juan Eudes hoy recibe un sacerdote comprometido y dispuesto a trabajar por la comunidad, que en este tiempo de pandemia asume muchos retos, en especial los de mantener la fe y la unidad, aun cuando alejarnos físicamente se ha vuelto una opción de vida.